Tampoco ignoremos la salud de los trabajadores. Ya fue aprobada en el Senado la ley Silla. Es una ley que promueve el descanso digno. ¿Usted es cajero de un supermercado? ¿Usted es cajero, es empleado de alguna tienda? ¿Tiene que estar su jornada de 8, 9, 10, 12 horas parado? ¿Pues qué cree esta ley es para usted? ¿Por qué? Porque ya la ley lo que dice es no puede un trabajador estar 7 horas continuas parado. Es más, no puede estar 40 minutos seguidos parado. Tiene que estar sentadito, es decir, una hora cada... ¿Así como nosotros? Como nosotros siempre agradecemos a la producción, señores. Nuestros jefes que siempre han pensado en ponernos estas sillas. No las acabamos de poner ahorita que estamos hablando de la ley Silla, de verdad. Gracias, gracias. Es una situación digna, nos van a quitar las sillas. Y tampoco nos van a quitar ahorita las sillas. No, 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 para nada. No, porque el que no le dé silla a su trabajador pues tiene una multa hasta de 259 mil pesos o una suspensión definitiva. Bueno, para que lo sepan bien. Si no vamos a hacer el programa parados ni que estuviéramos en una taquería.